LUCÍA MÉNDEZ REAVIVA RIVALIDAD CON VERÓNICA CASTRO LUCÍA MÉNDEZ REAVIVA RIVALIDAD CON VERÓNICA CASTRO, LA HISTORIA DE SU CONFLICTO Por muchos años las actrices han sido fuertes rivales en el mundo del espectáculo. Lucía Méndez reavivó y reafirmó su rivalidad con Verónica Castro, luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de trabajar junto a la juez de pequeños gigantes. Ya ves lo que pasó con Alejandro Goh, todo un rollazo, todo un rollo, se aprovecha la publicidad, allá mi comadre, y luego sale con que a Chuchita la bolsearon, expresó ante las cámaras del programa hoy. No ya no voy a caer en trampas de Verónica Castro, ya no, comentó Tajantela también cantante, cerrándose a cualquier posibilidad de interacción. La eterna rivalidad entre Verónica Castro y Lucía Méndez Una de las rivalidades más sonadas en el mundo del espectáculo es la de Verónica Castro y Lucía Méndez, enemistad que por más de 30 años ha estado en el ojo del huracán. Pero como comenzó, aunque no existe una versión oficial, alrededor del conflicto hay varias historias. Un comercial Según Juan Carlos Huellar, periodista de espectáculos del periódico Excelsior, El conflicto pudo haber iniciado en 1972, cuando las divas mexicanas coincidieron en un comercial. En esa época, Méndez quería desbancar a Castro, quien ya tenía cierta popular en los medios. Un hombre A este rumor se suma el romance que Verónica Castro mantuvo con Jorge Martínez, un actor argentino muy famoso a principios de los años 80. Supuestamente, el hombre al ser pareja de Lucía Méndez en 1988, fue lo que marcó su enemistad años después. Su rivalidad ante la prensa Debido a la gran popularidad de ambas, grandes producciones intentaron juntarlas para trabajar en el mismo proyecto, sin embargo, ellas siempre se rehusaron. Pero en 2008, el productor Pedro Torres lo logró en la primera temporada de Mujeres Asesinas. Si bien, no trabajaron juntas en ningún capítulo, ambas estuvieron presentes en la presentación oficial del proyecto, lugar en el que trataron de manera divertida su supuesta rivalidad. Un hombre A este rumor se suma el romance que Verónica Castro mantuvo con Jorge Martínez, un actor argentino muy famoso a principios de los años 80. Supuestamente, el hombre al ser pareja de Lucía Méndez en 1988, fue lo que marcó su enemistad años después. Su rivalidad ante la prensa Debido a la gran popularidad de ambas, grandes producciones intentaron juntarlas para trabajar en el mismo proyecto, sin embargo, ellas siempre se rehusaron. Pero en 2008, el productor Pedro Torres lo logró en la primera temporada de Mujeres Asesinas. Si bien, no trabajaron juntas en ningún capítulo, ambas estuvieron presentes en la presentación oficial del proyecto, lugar en el que trataron de manera divertida su supuesta rivalidad. Por muchos años las actrices han sido fuertes rivales en el mundo del espectáculo. Lucía Méndez reavivó y reafirmó su rivalidad con Verónica Castro, luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de trabajar junto a la juez de Pequeños Gigantes. Ya ves lo que pasó con Alejandro Gó, todo un rollazo, todo un rollo, se aprovecha la publicidad, allá mi comadre, y luego sale con que a Chuchita la bolsearon, expresó ante las cámaras del programa hoy. No ya no voy a caer en trampas de Verónica Castro, ya no, comentó Tajantela también cantante, cerrándose a cualquier posibilidad de interacción. Publicidad La eterna rivalidad entre Verónica Castro y Lucía Méndez Una de las rivalidades más sonadas en el mundo del espectáculo es la de Verónica Castro y Lucía Méndez, enemistad que por más de 30 años ha estado en el ojo del huracán, pero ¿cómo comenzó? Aunque no existe una versión oficial, alrededor del conflicto hay varias historias. Un comercial Según Juan Carlos Cuellar, periodista de espectáculos del periódico Excelsior, el conflicto pudo haber iniciado en 1972, cuando las divas mexicanas coincidieron en un comercial. En esa época, Méndez quería desbancar a Castro, quien ya tenía cierta popular en los medios. Publicidad Un hombre A este rumor se suma el romance que Verónica Castro mantuvo con Jorge Martínez, un actor argentino muy famoso a principios de los años 80. Supuestamente, el hombre al ser pareja de Lucía Méndez en 1988, fue lo que marcó su enemistad años después. Su rivalidad ante la prensa Debido a la gran popularidad de ambas, grandes producciones intentaron juntarlas para trabajar en el mismo proyecto, sin embargo, ellas siempre se rehusaron. Pero en 2008, el productor Pedro Torres lo logró en la primera temporada de Mujeres Asesinas. Si bien, no trabajaron juntas en ningún capítulo, ambas estuvieron presentes en la presentación oficial del proyecto, lugar en el que trataron de manera divertida su supuesta rivalidad. Lucía Méndez reaviva rivalidad con Verónica Castro, la historia de su conflicto. Verónica Castro y Lucía Méndez en la presentación de la serie Mujeres Asesinas. Agencia México Y aunque desde entonces todo parecía haberse calmado, el conflicto volvió a surgir en 2016, cuando Lucía Méndez criticó el talento vocal de Verónica Castro en la obra de Teatro Aplauso. Ella nunca ha sido una gran cantante y mucho menos nunca se ha vendido como la gran voz. No siempre se puede ser completo en este medio, en mi caso, me considero una artista que busca estar lo más completa que pueda. Ella es una mujer que quizás cantando no sea su fuerte, pero en el escenario se necesitan otras cosas que ella tiene, señaló ese mismo año Méndez al diario Basta. Adorables Enemigas Finalmente, el productor Alejandro Gou intentó juntarlas en la obra de Teatro Adorables Enemigas, 2018, sin embargo, Verónica Castro renunció al proyecto para evitar rumores con Méndez, quien también participaría en la puesta teatral. Publicidad Quieren volver a amarrar navajas y ya no tengo edad para esas payasadas, declaró Castro a un programa de espectáculos. Posteriormente, la mamá de Cristian Castro confesó que su renuncia al proyecto se debía a problemas de tiempo. En ese entonces, la primera actriz había anunciado que se integraría a la producción de La Casa de las Flores. Lucía Méndez Lucía Méndez da un rotundo no a trabajar junto a Verónica Castro. La actriz Lucía Méndez fue entrevistada y aseguró no querer trabajar de nuevo con Verónica Castro por tramposa. Lucía Méndez y Verónica Castro fueron consideradas durante muchos años como una de las máximas rivales de la pantalla chica debido a su belleza y popularidad. Una de las rivalidades más conocidas en el mundo del espectáculo en México sin duda es la de Verónica Castro y Lucía Méndez, quienes han hecho reveladoras acusaciones. De acuerdo a debate, estas dos mujeres han sido algunos de los rostros más representativos de las tenelovelas mexicanas. Pero ahora Lucía Méndez fue cuestionada si trabajaría nuevamente con Verónica Castro y está muy tajante dejó claro que no caería más en la trampa de la primera actriz. Se aprovecha la publicidad allá mi comadre y luego salen con que a Chuchita la bolsearon. No ya no voy a caer en las trampas de Verónica Castro, confesó Lucía Méndez para el programa hoy. Recordemos que en más de una ocasión las actrices se han dicho de todo a través de las cámaras, pero hace algunos años estuvieron juntas en el mismo escenario donde se dieron un abrazo cordial. Cabe mencionar que Verónica Castro regresó por la puerta grande a Televisa donde es juez del programa Pequeños Gigantes compartiendo créditos con Miguel Bosé, Carol Sevilla y Ariel Miramontes. No voy a caer en trampas de Verónica Castro, Lucía Méndez. Lucía Méndez dejó en claro que no pretende aceptar ningún proyecto en donde esté Verónica Castro. Lucía Méndez reafirmó la rivalidad que existe entre ella y Verónica Castro al negar definitivamente un posible trabajo en conjunto. Te recomendamos, Verónica Castro llora en el programa Pequeños Gigantes. La actriz acudió a la develación de la plaga por las más de 800 representaciones de la obra Extraños en un tren y al salir del evento fue cuestionada sobre una posible reunión entre ambas, a lo que respondió negativamente. Abre comillas dobles. Ya ves lo que pasó con Alejandro Goh, todo un rollazo, todo un rollo, se aprovecha la publicidad allá mi comadre y luego sale con que a Chuchita la bolsearon. Ya no voy a caer en las trampas de Verónica Castro, ya no, comentó Méndez ante las cámaras de hoy. Lucía Méndez y Verónica Castro formaron parte de la primera temporada de Mujeres Asesinas en 2008, sin embargo. Se negaron a trabajar juntas de nuevo y rechazaron adorables enemigas, el proyecto del productor Alejandro Goh. Ambas aseguraron que no podrían participar en la producción por problemas de tiempo. Lucía Méndez recuerda pleito laboral con Verónica Castro en plena entrevista. El pleito entre Verónica Castro y Lucía Méndez continúa después de décadas. Una vez más Lucía Méndez dejó claro que entre ella y la Vero jamás habrá una reconciliación o amistad de por medio, además de que reafirmó que nunca trabajará con Castro en ningún proyecto. En una entrevista durante la develación de la plaga por las más de 800 representaciones de la obra de teatro extraños en un tren, la actriz negó rotundamente una colaboración entre ella y Verónica Castro. Ya ves lo que pasó con Alejandro Goh, todo un rollazo, todo un rollo, se aprovecha la publicidad allá mi comadre y luego sale con que a Chuchita la bolsearon. Y no voy a caer en las trampas de Verónica Castro, ya no. El pleito entre Lucía Méndez y Verónica Castro comenzó cuando trabajaron en la primera temporada de Mujeres Asesinas en 2008, sin embargo, poco tiempo después rechazaron estar en la misma por cuestiones personales. Más tarde, fueron invitadas para colaborar en la producción de Adorables Enemigas, proyecto del productor Alejandro Goh, pero nuevamente dijeron que no, pues aseguraron que no podrían participar por supuestos problemas de tiempo. Es un hecho que no existe una buena relación entre ambas mujeres, y aunque muchos de sus admiradores les han pedido un proyecto juntas, ellas se han negado y por lo visto, nunca sucederá, pues ninguna tiene la intención de limar viejas asperizas. Actualmente, Verónica Castro se encuentra trabajando en la producción de Pequeños Gigantes al lado de Miguel Bosé, Carol Sevilla y El Albertano, conducido por Galilea Montijo. ¡Gracias!